Porfirio. Se reportó algo similar, pero en las calles de Querétaro y 5 de febrero, donde también las autoridades confirman el hallazgo de dos cuerpos mutilados también al interior de la cajuela. Se hablaba en un principio que en este último caso eran cuatro dos cuerpos, pero conforme se hicieron las investigaciones, se confirma que solamente son dos. Se confirman cuatro con los dos del pasado 30 de julio y este día las autoridades están realizando las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y saber si estos dos casos están relacionados. Gracias, Porfirio, por el reporte.